En Cuadratín, Yucatán, te presentamos el resumen de noticias con la información más destacada durante este 2022 en Yucatán, México y el mundo. Al menos 20 cadáveres fueron localizados en calles de Bukha, Ucrania, luego de la retirada de militares rusos en la zona tras el inicio de la guerra entre ambas naciones. El presidente Volodymyr Zelensky describió los hechos como un genocidio y una destrucción, mientras que el Ministerio de Defensa ruso negó que las imágenes fueran reales y aseguraron que ningún residente sufrió ataques violentos, además de que distribuyeron ayuda humanitaria. Luego de la bofetada propinada al comediante Chris Rock durante los premios Oscar, el actor Will Smith fue suspendido por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas durante 10 años. Además de aceptar la renuncia de elección, la Junta de Gobernadores indicó que durante este tiempo, Smith no podrá asistir a la famosa ceremonia. El actor señaló que aceptaba y respetaba esta decisión. Deban y Escobar Basaldúa fue vista por última vez en una carretera de Escobedo, Nuevo León. Había salido de fiesta y presuntamente sus amigas la dejaron ahí. Desde entonces, jamás se le volvió a ver. Su desaparición generó una intensa búsqueda en el municipio y los alrededores de la Quinta en donde estuvo horas antes. Sin embargo, 13 días después fue cuando su cuerpo apareció en una cisterna del Motel Nueva Castilla, ubicado cerca de la Quinta y que había sido revisado en cuatro ocasiones. Con la participación de más de 16.502.000 personas en todo el país, el 10 de abril se realizó por primera ocasión la consulta de revocación de mandato para determinar si el presidente Andrés Manuel López Obrador debía o no continuar en el encargo hasta 2024. De acuerdo con los datos emitidos por el Instituto Nacional Electoral, 16.222.532 personas votaron válidamente, de los cuales el 91.86% decidió que se quede y el 6.44% que se le revocara el mandato. Además, se registraron 280.104 votos nulos. Con 275 votos a favor y 223 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados desechó el dictamen sobre la reforma eléctrica que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador y con la que se pretendía reformar los artículos 4, 25, 27 y 28 de la Constitución en materia de energía y acceso a la energía eléctrica. Con esta reforma se pretendía que la Comisión Federal de Electricidad tuviera más poder y se limitaba al 46% la participación del sector privado en la generación de electricidad. Esto generó el rechazo de empresarios e integrantes de los partidos PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Al no alcanzar las dos terceras partes del Congreso, esta se convirtió en la primera iniciativa del presidente que fue rechazada. Con el fin de reconocer el trabajo y esfuerzo que diariamente realizan trabajadores de salud, policías estatales, municipales y de protección civil, el Gobierno del Estado en conjunto con el Ayuntamiento de Mérida, pusieron en marcha la ruta Héroes Ciudadanos. Esta se habilitó de manera permanente y tiene 19 rutas en horarios clave para que las más de 7.000 personas a las que se beneficia puedan trasladarse de manera segura. Recorre hospitales públicos, privados, instalaciones de policía, guardaparques, paramédicos, estaciones de bomberos, fiscalía, Guardia Nacional, entre otros. Wynne Alan Bruce, de 50 años, se prendió fuego frente a la sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, esto como parte de las protestas contra el cambio climático. Pese a que fue trasladado de emergencia en un helicóptero a un hospital, el activista en favor del medioambiente murió días después debido a las heridas que sufrió. Una plaga de hongos acabó con la salud de la icónica palma que por 100 años dio nombre a una de las glorietas que se encuentran en Paseo de la Reforma. Con el evento, con palmas a la palma, decenas de personas despidieron con música y espectáculos la especie que fue trasladada a un vivero de Nezahualcoyot para su intervención. Su nombre científico era Phoenix, Candiensis, originaria de las Islas Canarias y se trató de la palma más alta y reconocida de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Luego de ser anunciado por el gobernador Mauricio Viladosal, fue inaugurado el vuelo Mérida-Guatemala de TAC Airlines, que tiene una frecuencia de cuatro vuelos a la semana. El 29 de abril se recibió el primer vuelo, aunque indicaron que las operaciones iniciarían con aviones de 34 plazas, estos pueden incrementar a 74. Cabe destacar que con esta nueva conexión, los turistas que deciden visitar a México ahora lo hacen en una hora de viaje y no en ocho como era antes. Una densa capa de sargazo afectó las playas del Caribe mexicano, lo que generó que la Marina Armada desplegaron un operativo de limpieza en la que participaron 328 elementos, 11 buques sargaceros, 23 embarcaciones y 5 unidades aéreas. De febrero a abril de 2022 se recolectaron 97 toneladas de sargazo y se esperaban 32.000 toneladas en total. En Cuadratín Yucatán te presentamos el resumen de noticias con la información más destacada durante este 2022 en Yucatán, México y el mundo.